Hola, en esta actividad vamos a crear contenido digital, pero en este caso no va a ser de tipo texto, ni va a ser audio, ni va a ser vídeo, sino que vamos a crear contenidos que van a ser nubes de etiquetas. ¿Y para qué? Imaginemos que estamos en una actividad, en un reto en clase, donde los alumnos tienen que buscar información acerca de la actividad que les hemos propuesto. Antes de nada, habría que acordar entre los alumnos y el profe cuáles son las palabras claves de esa actividad, para un poco centrar las búsquedas en Internet. Una manera adecuada de representar esta información sería utilizar las nubes de etiqueta. Una vez creada la nube de etiqueta, la podemos imprimir, la podemos pegar en las paredes de clase, o si no, también los alumnos lo podrían añadir en el timeline de su cuenta de Twitter. Vamos allá. Vamos a empezar a utilizar una aplicación para crear una nube de etiquetas. Para ello tenéis en Internet varias opciones. La que vamos a mostrar aquí es la que antes se llamaba Tagool y hoy en día se llama WordArt. Para entrar, como en todas las aplicaciones, metemos nuestro usuario. Yo en mi caso utilizo la cuenta de Google. Ya veis, me aparece la primera página. La página inició la aplicación y aquí me aparecen todas las nubes de etiquetas que he creado hasta ahora. Se ve que algunas son públicas y otras son privadas. Para crear en el ejemplo que vamos a utilizar nosotros, pues imaginaos que tenemos un reto en el que tenemos que definir la política de uso aceptable del sistema de información de un centro escolar o de una empresa. Imaginaos que quiero hacer esa política, implementar, no, definir esa política. Entonces, para buscar información sobre ese reto, pues si ya hemos identificado las palabras claves de ese reto, vamos a crear una nube de etiquetas para ir ambientando un poco el tema en clase o en las redes sociales. ¿Vale? Entonces, para ello, para crear una nube de etiquetas, le damos al botón de Create y lo primero que haremos es darle un nombre a mi nube de etiquetas. En este caso le llamaremos, por ejemplo, política uso aceptable. Lo primero que nos aparece son las palabras clave que van a formar esta nube de etiquetas. Entonces, imaginaros que empiezo a poner uso aceptable. La segunda, sistema información. Otra palabra clave, usuario. Otra palabra clave, por ejemplo, derechos. Obligaciones. Y por último pondremos la palabra clave formación. Entonces, si no quisiera hacer nada más, de primeras tengo la opción de visualizar una nube de etiquetas con las palabras clave que ya he seleccionado. Le damos al botón de visualizar y automáticamente me va a crear una nube de etiquetas con esas palabras clave. Entonces, aquí tenemos la nube de etiquetas que me ha creado por defecto esta aplicación. Tenemos aquí dos formas de visualizar. Una es la forma de visualizar por animación y la otra es la de edición. Si quiero editar manualmente el color, el tamaño, el tipo de letra de alguna palabra clave, pues entraría en el modo de edición. Puedo elegir una palabra clave en concreto y, por ejemplo, cambiarle el color. Sí, lo puedo hacer manual. También tengo aquí la opción de no repetir las palabras clave en la nube de etiquetas. Deselecciono la opción de repetir y si le doy a visualizar, pues veo que solamente me aparecen las palabras clave seleccionadas y una vez. Que se repitan las palabras clave. Vamos a visualizar y vamos a ver más opciones que nos da esta aplicación, esta aplicación web. Después tenemos distintas plantillas para darle forma a nuestra nube de etiquetas por categorías, animales, cumpleaños, por ejemplo, Halloween. Si quisiera darle la forma de la cazuela de Halloween, elegiría esta plantilla y visualizándolo me aparecería mis palabras clave con esa forma. Aquí lo ves. No sé si es muy bonito, pero bueno. Quizás la categoría más bonita o las plantillas más bonitas estén en Clouds. Aquí tenéis, que son a mí las que más me gustan. Entonces voy a dejar, voy a coger la opción la nube normal, lo voy a visualizar y ahí tenemos la nube de etiquetas. Podemos cambiar, en esta opción podemos cambiar el tipo de letra. Tenemos también la opción de colocar las letras o los textos en horizontal, en vertical, en vertical, diagonal, lo dejaré en horizontal. Puedo elegir también el tipo de, o el color que tengan las distintas palabras clave, por ejemplo, lo doy al random y me van apareciendo distintas opciones. Si quiero, voy quitando colores, me añade un color, quito rojo. Bueno, aquí tenéis esta opción. Y al final, una de las cosas más importantes es hacer pública, es hacer pública la nube de etiquetas, no hacerla privada. Quizás mientras se esté creando la nube de etiquetas, pues puedo mantenerla como privada, pues para compartirla con los alumnos o con los otros profesores, la mantengo como pública, la convierto en pública. Puedo compartir dicha nube de etiquetas por email, en Google+, en Facebook, en Twitter y también puedo hacer la descarga de esa nube de etiquetas como imagen. Le voy a dar la primera opción porque estas tres opciones que son de calidad, nos devuelven imágenes de calidad más alta, son opciones que se pueden utilizar en las versiones de pago. Esta no, la primera no. La de calidad estándar, le doy y empiezo a descargar la nube de etiquetas que acabo de crear. Aquí está. Entonces aquí puedo imprimir esta nube de etiquetas, pegarla en las paredes de clase o subirla a Twitter, a Facebook o a cualquier red que me dé la gana y así un poco ambientar el reto que estamos haciendo en clase. Y lo último que nos queda sería, después de hacer todo esto, es guardar los cambios que ha hecho y ahí me quedarían y aquí tendrían todas mis nubes de etiquetas ya creadas. Aquí estaría.